Para Chaco, para Corriente, con mucho gareño, ritmo de Grupo Azuliza Si sabes que te quiero, de celos yo me muero, porque él está primero, solo por el dinero Pero mi amor vale más, vale más, a pesar de mi pobreza Pero mi amor vale más, vale más, a pesar de su riqueza Porque yo te quiero, te quiero con el alma Yo que no tengo nada, te quiero con el alma, te quiero con el alma El que lo tiene todo, te vive de otro modo, no le interesa nada Porque me envías tanto, paseándote del brazo, si sabes que te quiero De celos yo me muero, porque él está primero, solo por el dinero Pero mi amor vale más, vale más, a pesar de mi pobreza Pero mi amor vale más, vale más, a pesar de su riqueza Porque yo te quiero, te quiero con el alma Música La fiesta ha comenzado, siento las cargas de aquellos que aún creen en la felicidad Tu boca tiramía, ya no me pertenece, tengo de compañera mi copa de champán Las luces en mis ojos, confundo con mi llanto, porque de mis pupilas brotando está el dolor Te invito a que compartas, tan solo unos minutos, que queda de esta noche, para poder brindar Después mi día, te olvidaré, que seas muy feliz con este amor Yo mi dolor, disiparé, brindamos y le damos por los ojos Después mi día, te olvidaré, que seas muy feliz con este amor Yo mi dolor, disiparé, brindamos y le damos por los ojos Música La fiesta ha comenzado, siento las cargas de aquellos que aún creen en la felicidad Tu boca tiramía, ya no me pertenece, tengo de compañera mi copa de champán Las luces en mis ojos, confundo con mi llanto, porque de mis pupilas brotando está el dolor Te invito a que compartas, tan solo unos minutos, que queda de esta noche, para poder brindar Después mi día, te olvidaré, que seas muy feliz con este amor Yo mi dolor, disiparé, brindamos y le damos por los ojos Después mi día, te olvidaré, que seas muy feliz con este amor Yo mi dolor, yo mi dolor, disiparé, brindamos y le damos por los ojos Después mi día, te olvidaré, que seas muy feliz con este amor Música Música Yo sé que a ti, nada te importa Con el corazón, 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 te di mis días Con el corazón, con el corazón, te desmereces, que le demostraste esa mi vida Con el corazón, lleno de lágrimas y penas yo partí A otro nuevo amor, que sin saber lo que pasaba me dio al fin Todo lo que tu me prohibiste, todo lo que tu me negaste Ya fue bastante lo que he sufrido yo por ti ¡Gracias por ver! 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 Siente triste y sonríe por favor, perdona si me equivoqué Fue solo un error en el que nunca con tu ayuda más caer Ven dame tu mano, déjame abrazarte, que quiero Que sientas lo que eres para mí, en un beso sincero Mañana, cuando el sol esté despierto, podremos contarle al nuevo día Que nuestro amor no ha muerto, porque te amo y porque siempre te amaré Golondrina, que te apoyas en la ventana de mi casa Cuéntame, si no lo has visto, a mi amor que tanto quiero ¿Quién sabrá si está sufriendo como sufro yo? Si la ves, dile que no aguanto más, que sin ella ya no puedo vivir Golondrina, si la ves, dile así Golondrina, que te apoyas En la ventana de mi casa, cuéntame, si no lo has visto, a mi amor que tanto quiero ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá si está sufriendo como sufro yo? Si la ves, dile que no aguanto más, que sin ella ya no puedo vivir Golondrina, si la ves, dile así Golondrina, si la ves, dile así Al Monterrey yo me encontré, una botranquita fina, de buena estampa si vieron tú, ay que cosa tan divina Bailar que al lado le gusta más, y caminar de la vida Como me gusta me separa, todo mi corazón sigue Y ahora aquí viene su potro salvaje, que le enseña como es el amor Ya que no somos del mismo pelaje, la carrera del amor no es uno Ay mi potranquita, como te quiero, déjame besarte, porque me muero Ay mi potranquita, como te quiero, y para montarte seré el primero Para montarte mi potranquita, voy a ser el primero En Monterrey yo me encontré, una botranquita fina, de buena estampa si vieron tú, ay que cosa tan divina, bailar que al lado le gusta más, y caminar de la vida Y caminar de la vida, como me gusta me separa, todo mi corazón sigue Y ahora aquí viene su potro salvaje, que le enseña como es el amor, ya que no somos del mismo pelaje, la carrera del amor no es uno Ay mi potranquita, como te quiero, déjame besarte, porque me muero Ay mi potranquita, como te quiero, y para montarte seré el primero Música He venido hasta aquí, tan solo a preguntar, si te puedo querer Música Porque nació mi amor, como nació una flor, y ya no puede ser Y me lleva la tarde, te traje tus ojos, siguiendo tu boca Y en la noche yo siento, el calor de tu aliento, y empiezo a preguntar ¿Qué voy a hacer, con este amor, que se quedó como una flor sin primavera ¿Qué voy a hacer, con este amor, que se quedó como una flor, que se quedó como una flor sin primavera He venido hasta aquí, tan solo a preguntar, oh Dios que voy a hacer, que voy a hacer, con este amor Música He venido hasta aquí, tan solo a preguntar, si te puedo querer Música Porque nació mi amor, como nació una flor, y ya no puede ser Y me lleva la tarde, te traje tus ojos, siguiendo tu boca Y en la noche yo siento, el calor de tu aliento, y empiezo a preguntar ¿Qué voy a hacer, con este amor, que se quedó como una flor sin primavera ¿Qué voy a hacer, con este amor, que se quedó como una flor sin primavera Inmenso río, que me corre por las venas, he venido hasta aquí, tan solo a preguntar Oh Dios que voy a hacer, que voy a hacer, con este amor ¿Quién es? ¿Quién es ser? ¿Quién mi amor? ¿Quién es ser? ¿Quién es ser? ¿Quién es ser? Que ha robado el rocío de tu boca? ¿Quién es ser? ¿Quién es ser? Que con este amor a ti, te ha vuelto loca Yo sé bien, yo sé bien, que el teniente que no puede darte nada Y en la vida jugada, prometió ante el señor, y otra chica es la dueña de su amor Confundida estás, no pensaste que el hotel era un engaño más Y hoy, estás llorando, arrepentida, porque te abandonó Confundida estás, no pensaste que el hotel era un engaño más Y hoy, estás llorando, arrepentida, porque te abandonó Yo sé bien, yo sé bien, que el teniente que no puede darte nada Y en la vida jugada, tiene la vida jugada, prometió ante el señor, y otra chica es la dueña de su amor Confundida estás, no pensaste que el hotel era un engaño más Y hoy, estás llorando, arrepentida, porque te abandonó Confundida estás, no pensaste que el hotel era un engaño más Y hoy, estás llorando, arrepentida, porque te abandonó Confundida estás, no pensaste que el hotel era un engaño más Quiereme como te quiero, acariciame completo Que tenerte es lo que quiero, despacio, ardiente con fuego Este amor que nos abraza, y que no juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más, dime el oído que quiere llorar de felicidad, de felicidad Dime al oído que quiere llorar de felicidad, mi amor, gózalo Quiereme como te quiero, acaríciame completo, que tenerte lo que quiero Despacio, ardiente, con fuego Este amor que nos abraza, y que no juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más, dime el oído que quiere llorar de felicidad, de felicidad Cierra los ojos y abrázame más, dime el oído que quiere llorar de felicidad, de felicidad Cierra los ojos y abrázame más, dime el oído que quiere llorar de felicidad, de felicidad Tengo el alma destrozada mi amor Cruzando montes y valles, vengo buscando el amor que yo quiero Siento que quiero llorar de felicidad, de felicidad, de felicidad, de felicidad Siento que mi amor voy perdiendo, sufro porque yo estoy desesperado Si ya mi solo me ha dejado, pero no supo valorar nada Tengo el alma destrozada, sé que jamás ella volverá a mi lado Tengo el alma destrozada, me estoy muriendo de amor Ayúdenme a encontrarla, porque la habré amado tanto Tengo el alma destrozada, me estoy muriendo de amor Ayúdenme a encontrarla, porque la habré amado tanto Tengo que darle vida a esta angustia, ya no puedo seguir sufriendo Díganle que ya la he perdonado, díganle que mi vida se va acabando Tengo el alma destrozada, me estoy muriendo de amor Ayúdenme a encontrarla, porque la habré amado tanto Tengo el alma destrozada, me estoy muriendo de amor Ayúdenme a encontrarla, porque la habré amado tanto Tengo el alma destrozada, me estoy muriendo de amor Ayúdenme a encontrarla, porque la habré amado tanto Tengo el alma destrozada, me estoy muriendo de amor Ayúdenme a encontrarla, porque la habré amado tanto Tengo el alma destrozada, porque la habré amada tanto Tengo el alma destrozada, me estoy muriendo de amor Gracias por ver el video.